¿Qué onda, panas? Bienvenidos a todos y a todas, a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva ronda de noticias de WWE. Visto el éxito que tuvo el primer vídeo de esta nueva sección, he decidido repetir hoy también miércoles, así que vamos a repasar rápidamente la actualidad del mundo de WWE. Antes de empezar te recuerdo que este es el segundo vídeo del día, te dejo aquí arriba en una tarjetita el primero que he subido y ya sabes que si quieres que haga este contenido de manera frecuente solamente tienes que suscribirte al canal, activar la campana y dejar un fuerte like. Y sin más chicos, vamos allá con el vídeo, yo soy Robert, let's go. Vamos a empezar hablando de Asuka, no la vemos en un show televisivo desde Morning The Bang, ese fue su último combate. La misma luchadora en sus redes sociales, concretamente en Twitter, lo ha confirmado todo y es que podemos apreciar que lleva un cabestrillo en el brazo por lo que seguramente esté lesionada y no solo eso, ha aprovechado para hacer una reconstrucción dental, así que seguramente esos son los motivos de la ausencia de Asuka. Rápida recuperación y ojalá la tengamos pronto de nuevo en los programas. Hablemos de Kurt Angle, recordar que se retiró en ese combate en WrestleMania 35 tras caer derrotado frente a Baron Corbin. El ex luchador de WWE confirma haber recibido hasta dos propuestas de All Elite Wrestling y ambas han sido rechazadas, así que mucha gente está ilusionada con esto, por poder ver de nuevo a Kurt Angle por WWE, por ejemplo, siendo manager de alguna que otra y prometedora superestrella, ojalá de corazón que sí. Ojo porque CM Punk vuelve a mencionar a WWE. El nuevo luchador de All Elite comentó que jamás se le ha pasado por la cabeza regresar a la empresa de Vince McMahon. Recordamos que se le despidió el mismo día de su boda con AJ Lee. No creo que regresar a WWE haya sido jamás una opción lógica que estuvo sobre la mesa. Estos son palabras textuales de CM Punk. Recordad que le podréis ver de nuevo en acción el próximo 5 de septiembre en el pay-per-view de All Elite Wrestling. Vamos a hablar del último programa de Raw. Aparte que fue tremenda basura, podemos observar comportamientos extraños durante el combate de Nia Jax y Charlotte Flair. Eso nos llevó a pensar que tal vez estaban saliendo un poquito del guión y se estaban peleando de verdad. Pues bien, el periodista Mike Johnson confirma que ambas luchadoras se golpearon de manera legítima, pero que tras el combate no hubo ningún conflicto en backstage. Parece que no estábamos tan equivocados cuando el lunes, viendo Raw, algo no nos estaba cuadrando. Y es que tal vez, tras un malentendido o algo por el estilo, Charlotte Flair y Nia Jax se estaban zurrando de verdad. Y si hablamos de Raw, hablamos del todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley. Recientemente ha roto un récord en ser el luchador afroamericano con el reinado más largo en la historia de la empresa. 182 días han pasado desde que derrotó a The Miz. Por detrás tiene a Kofi Kingston en segunda posición y a The Rock en tercera. Mi pregunta es, ¿cuántos días más durará el reinado de Bobby Lashley? WWE hace nuevos fichajes para el Performance Center. Si os fijáis, seguro que hay uno de ellos que os suena y bastante además. Se trata de Sefa Fatou, el hermano menor de los Suso, que solo hay que verle la cara para confirmar que es uno de ellos. Son jodidas copias. Pues bien, formará parte del Performance Center y quién sabe si en un tiempo está acompañando a sus hermanos en el roster principal. Hablemos de dos grandes estrellas, probablemente dos de las referencias actualmente en WWE. Estoy hablando de Roman Reigns y de Drew McIntyre. Y es que el escocés comentó recientemente que es inevitable que los caminos, tanto suyo como el de Roman Reigns, se crucen en el futuro. Después de trabajar juntos de cara a Survivor Series 2020, el escocés estaría encantado de volver a hacerlo. Dice que hubo mucha química entre ambos, pese a que no habían aficionados en las gradas. Y lo cataloga como su mayor rival desde que regresó a la empresa. Todos esperamos un cambio de Drew McIntyre a SmackDown y qué mejor que verlo contra Roman Reigns. Este próximo viernes en SmackDown muchos están esperando el regreso de Sasha Banks después de desaparecer mágicamente de SummerSlam. Pues bien, parece ser que la jefa también estará ausente este próximo viernes. Y que no será hasta el programa del 10 de septiembre, esa super edición de SmackDown, donde volveremos a contar con su aparición en televisión. Espero sinceramente que sea verdad, que regrese lo antes posible y que sobre todo tengamos información detallada de por qué ha desaparecido. Vamos a hablar del ex luchador de WWE, No Way José. Dijo recientemente que a finales de 2018 propuso la idea de crear el título 24-7. Una idea que fue completamente rechazada por WWE, pero que por sorpresa, medio año después, sacaron ese campeonato a la luz. Dice que la idea original no es 100% suya, pero sí que le hubiese gustado recibir un tipo de agradecimiento o reconocimiento. Realmente es que a No Way José jamás le fue bien en WWE, el pobre no tuvo suerte. Vamos con las dos últimas, hablamos de Keith Lee. Y es que los últimos rumores indican que WWE estaría pensando en un nuevo personaje para él. Este estaría cambiando de personalidad para ser un Monster Hill, muy parecido a lo que fue Braun Strowman por allá en 2017. El paso de Keith Lee por WWE desde que llegó a Monday Night Raw ha sido una completa montaña rusa y espero que si se da este cambio sea para bien porque sin duda se lo merece. Y vamos con la última y seguro que muchos estaréis contentos. Liv Morgan confesó recientemente que cuando Becky Lynch se marchó, le dijo que al regresar haría de Liv Morgan una nueva campeona. Esto ha estado ilusionando mucho a Liv Morgan puesto que Becky Lynch ya está de vuelta. De hecho vimos a Liv Morgan justo regresar en el último SmackDown y casi llevarse la victoria en esa fatal 4-way que la convertiría en nueva aspirante. No tengo dudas que con toda la proyección y talento que tiene Liv Morgan algún día podrá cumplir su sueño de ser campeona femenina. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí. Espero corazón que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cualquiera de vuestras opiniones respecto a estas noticias. Y si os está gustando esta sección porque yo la disfruto creo que vosotros también así que bueno, perfecto. Antes de marcharme como siempre le dedico un pequeño espacio a los miembros del canal. Si quieres unirte a la familia, disfrutar de un montón de ventajas exclusivas y también hacer posible la creación de mi contenido. Ya que esta ayuda es sin duda lo que me permite estar día a día con el canal. Te voy a dejar un enlace tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado. También puedes apoyar de distintas maneras como con el botón de gracias que se ha implementado en mi canal. Y que podrás observar en cada uno de mis vídeos. De corazón panas que estoy muy agradecido con vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Y ahora si chicos me voy pero no veo mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito de doble en español. Si no viste el último vídeo de noticias y no quieres perderte nada sobre la actualidad de WWE visítalo aquí. Y si todavía no estás suscrito suscríbete con tan solo un clic en este botón. Y sin más chicos que tengáis un muy buen día, un saludete y adiós.